¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo videíto bastante diferente. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta dejar un poquito de lado las preguntas y respuestas, las reviews y demás y centrarnos un poquito en la profundidad de One Piece, ya sea hablando sobre algún ideal en concreto, sobre algunos recursos que utiliza Oda de vez en cuando en la serie. En este caso, como habéis visto en el título, quiero centrarme en un personaje en concreto, en Kaido. Y es que conociendo a Oda y sabiendo lo que le gusta a este autor, desarrollar tanto los personajes, me sorprendía que uno de los cuatro emperadores, es decir, uno de los piratas más importantes y por ende también uno de los personajes más importantes de la serie, fuera así de primeras un personaje tan vasto, tan sencillo, que parece pura fuerza, ¿no? Entonces me puse a darle un poquito más de vueltas y a raíz del último capítulo del manga vi alguna cosilla que puede sacar un poco más de jugo a este personaje. Y antes de empezar con el vídeo Nakamas, me gustaría mucho que si sois nuevos por aquí o todavía no estáis suscritos a mi canal a pesar de ver mi contenido, me gustaría mucho que os suscribierais al canal, que me dierais una oportunidad para seguir creciendo aquí en este barco, en esta aventura dentro de YouTube. Así que Nakamas, por favor suscribíos y una vez dicho esto, empecemos con el análisis. Por cierto, todavía no vamos a empezar, se me olvidaba comentaros una cosa y es que este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera, un análisis concluyendo cosas pues prácticamente objetivas, ¿vale? Que no tienen mucho pie a debatir y a discutir. Vamos a analizar un poco fríamente a Kaido y a raíz de ese análisis que va a ser este vídeo haremos una segunda parte, que será pues esta semana mismamente, me imagino también, donde haremos teorías en función de todo lo que concluyamos en este análisis Nakamas. Así que ahora sí que sí, empecemos con este primer vídeo. Kaido actualmente es uno de los cuatro emperadores, es decir, uno de los cuatro piratas más poderosos de todo el mundo, al menos que conozcamos. Con un pasado todavía muy poco desarrollado en la antigua tripulación de los piratas Rocks, donde compartía tripulación pues con gente terriblemente increíble como Big Mom, Shiro Hige, Siki León Dorado o el propio Rocks Dishebek, el capitán de la tripulación. Esta tripulación tuvo su respectiva era hasta que llegó el señorito Goldie Roger, esa persona pues que se convirtió en el rey de los piratas, que a día de hoy, a pesar de muerto, sigue poseyendo ese título, que lo ha dejado un poquito en el aire para la siguiente generación. Pero antes de que llegase Goldie Roger, era Rocks Dishebek junto a su tripulación, los piratas Rocks, los que hicieron temblar al mundo. En esta tripulación se encontraba Kaido y de momento no conocemos mucho de ello, con lo que no vamos a desarrollar su pasado, sino que vamos a analizar desde ahí hasta hoy. A día de hoy es considerada la criatura viviente más poderosa del mundo. Es más, el narrador en su propia presentación ya nos avisa que sea en tierra, en mar o en aire, cuando es uno versus uno, Kaido siempre gana. Desde luego, Oda nos brindó una de las presentaciones de personajes más impresionantes de todas con el propio Kaido, donde apareció con un discurso bastante interesante del narrador, comentando las cosas como las que os acabo de comentar, y lanzándose, intentando suicidarse, desde una isla del cielo a 10.000 metros de altura, es decir, 10 kilómetros de altura, lanzándose, cayéndose, intentando morir, pero resultando acabar ileso. Desde un principio se nos ha explicado que Kaido es un ser prácticamente indestructible, invencible, no hay nada que pueda contra él. Lo han capturado entre Yonkous y Marines en 18 ocasiones. Ha sido torturado un millar de veces, es decir, más de mil veces, y ha sido sentenciado a muerte otras 40, pero siempre ha acabado sobreviviendo, y es más, hoy está más vivo que nunca. Vemos que Kaido es un personaje aparentemente vasto, muy bestia, una, como ya he explicado, bestia casi indestructible, que tiene su mayor representación en su propia tripulación, donde vemos que toda su tripulación está compuesta por usuarios Smiles y por usuarios Zoan, es decir, hace honor a su nombre. Es el rey de los piratas bestia. Pero Kaido es realmente un personaje tan simple y tan sencillo, es decir, un tío grande, súper fuerte, muy vasto, con una Akuma no Mi como la del Zoan del dragón, una Zoan mitológica. Vale, todo eso está muy bien, pero... ¿Ahí se queda Kaido? Mi opinión es que no. Está claro que no conocemos todo sobre Kaido, todavía queda que Oda nos brinde algo más, un extra, un flashback, algo que haga que se le dé una profundidad mayor a Kaido. Aún así, personalmente creo Nakamas que conocemos más a Kaido de lo que realmente creemos conocerle. Oda ha ido dejando detallitos en frases de Kaido, en acciones de Kaido, que vemos que realmente, sin todavía darle esa profundidad necesaria mediante un flashback o mediante situaciones que todavía no hemos visto, realmente conocemos más a Kaido de lo que creemos. Así que os voy a explicar dos conclusiones que he sacado, que creo que la mayoría vais a estar de acuerdo en ellas sobre Kaido y las vamos a desarrollar un poquito. La primera es una ya bastante profunda para lo que parece ser un tío tan simple y vasto como es Kaido, y es Kaido y su amor por la muerte. La primera vez que le vemos y resulta que aparece intentando morir. Curiosa presentación. Nada más caer de esa isla del cielo, vemos que se levanta ileso con un poquito de dolor de cabeza, nada más, y vemos que ya dice unas palabras que dan a entender que envidia a Shirohige, envidia a la muerte tan épica y de un nivel tan elevado que ha tenido. En una guerra que implicó un cambio generacional, donde murió repartiendo caña, dando bastantes hostias a mucha gente y, sobre todo, muriendo con honor y de pie. Entonces, si Kaido quiere morir, ¿por qué simplemente no se come una Akuma no Mi más, o se tira al mar y se ahoga, ya que es un usuario? Es la típica pregunta que he recibido por vuestra parte en un millón de helados y que seguro que vosotros todavía, algunos, no habéis encontrado respuesta a ello. Lo primero de todo porque quiere morir haciendo algo grande, algo histórico, algo que no tenga precedentes. Es más, en su propia presentación, una vez más, termina su presentación y su monólogo gritando al Joker que inicie los preparativos, porque quiere y va a empezar la guerra jamás vista en el mundo. En gran resumen, quiere morir como Shiro Hige, haciendo temblar el mundo. Pero la pregunta no es por qué quiere morir como Shiro Hige, la pregunta es por qué quiere morir. Como nos explicó el propio Kaido en el capítulo 994 del manga, la existencia del ser humano para él es algo simple, algo sencillo, que solamente alcanza su perfección y alcanza la gloria cuando uno muere. En este mismo capítulo hace mención especial a dos personajes, dos personajes ligeramente importantes en la historia, Goldie Roger y Edward Newgate, Shiro Hige. Y hace mención a que los dos murieron de una forma grande, haciendo cada uno un cambio de era. Y está claro que Kaido, en esta guerra de Wano, quiere hacer lo mismo, quiere hacer un cambio de era. Y es que, aunque no lo haya dicho explícitamente, lo más probable es que Kaido quiera morir en esta guerra que estamos viendo en Wano. Lo que pasa es que no se va a dejar matar, porque sí. Quiere pelear a lo grande, quiere morir peleando y posiblemente morir de pie. Y antes de pasar a la segunda parte, a la segunda conclusión que he sacado, que entre las dos digamos que se correlacionan muy bien, quiero comentar una pequeña curiosidad que he concluido de esta primera parte. Y es que si nos fijamos en Big Mom, es la absoluta contraparte de los ideales de Kaido. Mientras que Big Mom, gracias a su Akuma no Mi, arrebata vidas a los demás para o su bien propio o para dárselas a sus homies, vemos que Kaido es todo lo contrario, quiere arrebatarse su propia vida. Es una simple conclusión que he sacado. Tampoco quiero que le demos muchas vueltas, pero... Curioso. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la segunda parte que, repito, bueno, como veréis más adelante, se correlacionan perfectamente con este amor por la muerte de Kaido. Y esta segunda parte es el honor de Kaido, lo que vale para Kaido la palabra honor. Tampoco conocemos tan en profundidad los ideales de Kaido porque, repito, hasta ahora le hemos visto como una mala bestia que básicamente se ciñe a repartir hostias por todos los lados y falta, pues eso, un flashback, un algo para entender aún más la mentalidad de Kaido. A pesar de ello, hemos visto que, a pesar de ser un pirata muy sanguinario y bastante agresivo, posee de honor algo que bastantes piratas de esta generación carecen. Los dos ejemplos más claros los tenemos en el mismo sitio, en el flashback de Kozuki Oden. El primero de todos, concretamente, cuando se dio la guerra entre los piratas bestia y el clan Kozuki. Recordemos el momento en el que Kozuki Oden consiguió hacer una herida bastante grave a Kaido, que es de la que tiene a día de hoy la cicatriz. Y siendo sinceros, ahí Oden estaba a punto de ganar a Kaido, o sea, tenía ya prácticamente el combate hecho a raíz de esa pedazo de herida que le hizo. ¿Qué pasa? Que apareció la anciana con el poder que actualmente tiene Bon Clay, Mr. Chu, de cambiar las caras y los cuerpos y se hizo pasar por Momonosuke. Eso distrajo a Kozuki Oden y entonces Kaido por detrás, bastante guarramente, consiguió cascarle con el mazo y reventar ahí a Kozuki Oden y hacer que perdiera, por ende, la batalla. Una vez Oden fue capturado a los pocos capítulos donde ya iba a ser ejecutado, vemos que Kaido le pidió disculpas por haber derrotado a Oden de esa manera tan ruin y que como compensación, que lo que hizo fue cargarse a la anciana. Y lo hizo un poco a modo de compensación y como para equilibrar un poco su honor, porque si somos fríos, realmente la anciana dio la victoria a Kaido. De no ser por esa vieja, ahora mismo Kaido estaría muerto. Y cualquier otro pirata, muy posiblemente lo que hubiera hecho es agradecerle e incluso condecorar, digamos, a esa anciana. Sin embargo, Kaido lo que hizo fue como una compensación y mató a la anciana. Le arrebató la vida porque fue una manera bastante guarra con la que consiguió ganar a Oden. Otro momento también donde Kaido muestra bastante su honor fue tras la ya conocida Hora Legendaria donde Kozuki Oden estuvo una hora aguantando a sus vainas rojas en el hervidero y cuando los lanzó, cuando ya se cumplió la hora y Orochi hizo toda la trampa e iba a ejecutar a las nueve vainas rojas y al propio Kozuki Oden, los lanzó para que escapasen. Lo primero, Kaido podría haber decidido perseguir a los vainas rojas y haber puesto ahí fin a sus vidas y sin embargo, es como que lo comprendió más o menos y dejó que escaparan. Quien no tenía nada de honor ahí, quien estaba haciendo toda la guarrería y quien decidió cambiar todo el juego a su favor fue Orochi, realmente. Kaido aceptó, le pareció bien la hora legendaria y muy posiblemente le hubiera permitido escapar o por lo menos, como vimos, permitió escapar a los vainas rojas tras haber cumplido esa hora que pactaron. Sin embargo, fue Orochi quien hizo la trampa. Pero la cosa no se queda ahí. El mismo Oden ya estaba destinado a morir ahí tras una hora en ese hervidero no iba a sobrevivir de ahí por palabras del propio Kaido y es él mismo quien decide finalizar la vida de Oden de la manera un poco más honorable posible y de hecho, Kaido justifica esa ejecución que hace de un disparo con las siguientes palabras. Su cuerpo ya está muerto. Lo mínimo que puedo hacer es acabar con él yo mismo como una señal de respeto. Es decir, ahí vemos pues que Kaido no le ejecuta porque sí para que no escape sino como señal de respeto. Es más, vemos que han pasado a día de hoy 20 años y todavía de vez en cuando hace alguna mención de Oden y vemos que se acuerda muy fuertemente de él ya no solo por la cicatriz que le dejó sino por lo que supuso ser Oden para el propio Kaido. Y ya hemos visto que en más de una ocasión en estos últimos capítulos Kaido ha comparado a los vainas rojas con Oden diciendo que es verdad que tienen un poco como ese valor, ese espíritu de Kosuki Oden en sus venas como si hubieran heredado un poquito esa voluntad pero que realmente no son Kosuki Oden que se nota que no lo son. Y ahora quiero sacaros la conclusión final en función de estas dos cositas que hemos podido sacar de lo poco que conocemos de Kaido. Por un lado su amor por la muerte por decirlo de alguna forma y ese amor que tiene también al honor. Esas dos cosas para Kaido se relacionan. Me explico. Y es que lo relaciona de la manera de que una persona cuando muere como ya ha mencionado al principio es cuando alcanza su mayor nivel de perfección pero también su mayor nivel de honor y siempre pone como ejemplo a los tres grandes personajes que han muerto dejando todo a lo alto. O sea, por un lado Roger quien murió y dejó el honor vamos, arriba del todo haciendo el inicio de la nueva era de la piratería dejando el One Piece en Laugh Tale Shirohige con una muerte también muriendo de pie diciendo que el One Piece existe lanzando a nuevos piratas al mar creando una nueva era donde ahora los Yonko que no son Shirohige tienen más poder aún y por último y el tercero que siempre menciona también junto a Roger y Shirohige el que acabamos de hablar un poquito de él Kosuki Oden son los tres personajes que más mención ha hecho el propio Kaido durante toda la serie sobre todo en este arco de Wano que es donde poco a poco le vamos dando un poquito más de profundidad y de donde realmente podemos entender por qué Kaido quiere dar fin a su vida porque quiere llegar a la perfección y por otro lado porque quiere digamos hacer que su honor sea lo principal por lo que se caracterice y eso cómo lo va a conseguir pues haciendo lo mismo que los otros tres muriendo a lo grande y dejando su honor en lo más alto y para ello seguramente es la razón por la que está creando esta guerra de Wano y lo más probable es que acabe así cumpliendo su sueño en One Piece ya sabemos que los sueños son una de las principales cosas que están todo el rato al pie de la letra pues junto a otras cosas como los ideales la libertad la amistad los sueños son otra cosa vemos que cada nakama por ejemplo tiene un sueño vemos que hay mucha gente por ahí que tiene sueños Kaido tiene el sueño propio y es morir a lo grande como Roger Oden o Shirohige y en Wano conseguiremos dos cosas la muerte de Kaido y por ende también que cumpla su sueño morir a lo grande y no descartemos nakamas de hecho que muera de pie haciendo una pequeña referencia a Shirohige y bueno nakamas hasta aquí llegaría esta primera parte del vídeo analizando un poquito y sacando conclusiones de lo poco que conocemos de Kaido ya os digo que tampoco he podido exprimir muchísimo más pues porque repito lo que hemos visto de Kaido prácticamente son hostias y poco más en el siguiente vídeo no sé si será en esta semana o ya en la semana que viene pero bueno no dentro de mucho sacaremos la segunda parte de este vídeo donde ya no será analizando y sacando conclusiones de Kaido sino teorizando a raíz de estos análisis y suponiendo un poquito pues su pasado ya no solo de los Piratas Rock sino su pasado anterior lo que realmente ha hecho que Kaido eche raíces de esta manera y también teorizaremos un poquito pues como puede acabar en este final de Wano nakamas eso es un poco el boceto mental que tengo en la cabeza todavía hay que desarrollarlo pero desde luego que puede quedar un vídeo bastante guay por lo demás hasta aquí llegaría este vídeo nakamas como os he dicho al principio si os gusta mi contenido me gustaría muchísimo que por un lado me regalaseis un like y por otro y sobre todo este que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis nakamas muchísimas gracias por todo el apoyo sois la hostia os quiero muchísimo un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.